Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a ver aquí, sobre todo, muy importante, pues para la gente que esté pensando en montarse un negocio, en darle salto a internet, que estaréis muchos, muchos aquí. Cualquier idea de negocio, vamos a verla. Y a través, sobre todo, de la historia que hemos pasado nosotros, ya pues en nuestro negocio, y cómo pivotamos, pues desde lo que era. El negocio offline totalmente, básicamente, academias físicas, cómo empezamos, a lo que es ahora el negocio 100% online. El poder, sobre todo, de internet, que es cómo puede cambiar un negocio, pero radicalmente, la forma, todo, hasta el punto de que más que profesores de inglés, ahora somos más, pues, expertos en marketing, o técnicos de marketing, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo a través nuestro, y sobre todo viendo nuestra historia un poco, porque, de hecho, nosotros ni sabíamos inglés, ni sabíamos de empresas, y tampoco sabíamos de marketing digital. Entonces, vamos a ver un poco el proceso, cómo fue todo. Empezando por nuestra historia, lo que he dicho, no sabíamos inglés. Yo suspendía inglés siempre, mi hermano había hecho francés toda la vida, y de pronto, pues, ala, a trabajar de profesores de inglés, ¿no? Pues, la verdad es que fue muy curioso, y sobre todo, a raíz de que, bueno, mi hermano había venido a trabajar de Estados Unidos, veréis que hablo siempre el plural, porque el negocio, pues, lo hemos montado los dos, hoy estoy yo aquí solo, pero siempre he mostrado a todos los dos por eso. Entonces, él había venido a Estados Unidos, había estado allí, ya con buen nivel, llegó, y un día pasé por su casa, que yo había suspendido siempre, siempre inglés, lo odiaba, seguro que aquí muchos de ellos en ese caso también, y de pronto, un día, ahí en su casa, pues, descubrimos que se me daba bien la pronunciación, que pronunciaba bien, y entonces, a raíz de allí, me empecé a motivar, si sabe por qué, pues, me empecé a motivar, pues, bastante, ¿no? Y fue a raíz de allí que entonces decidí, pues, a formarme intensamente en el inglés, me apasioné, me volví loco, al final la motivación es la clave de todo, y fue como decidimos, pues, montar, pues, nuestra plataforma, nuestra plataforma no, nuestra empresa, YouTalk, YouTalk es una academia de inglés, era entonces, allá en 2010, que es, era básicamente una academia de barrio al uso, en Huesca, en Huesca, una ciudad pequeñita, ¿no? Y la verdad es que empezó a ir muy, muy, muy bien, empezamos con 100 alumnos, 200 para la ciudad, la verdad es que fue un boom, fue un boom algo que no esperábamos, y muy contentos, ¿no? Y lo que es importante que hicimos, es que fuimos a tope en el negocio, esto es muy importante, lo que hagáis, siempre ha de ser a tope, y con toda la actitud del mundo, ¿no? Entonces, nosotros hacíamos todo, todo, todo lo posible, abrimos también en Zaragoza, que está, pues, muy cerca, Zaragoza dijimos, una ciudad mucho más grande, tiene que ir, pues, si es 10 veces más grande que Huesca, tiene que ir 10 veces mejor que Huesca, bueno, ya vamos a ver luego que no fue así para nada, franquicias, también abrimos franquicias, y, pues, abrimos en Castellón, en Madrid, en Ciudad Real, ya veremos luego qué pasó también, pero lo hicimos todo a tope, aquí, como veis, intentamos hacer todo lo posible, pues, clases en la calle, charlas en los bares, radio, televisión, cine, todo, todo, charlas, todo, 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 clubes de lectura, todo lo posible para que la gente fuera a nuestras academias físicas todavía, pero, bueno, también hicimos nuestros propios libros, que esto es importante luego para lo que fue el producto online, estuvimos dos años haciendo 15 libros propios nuestros para que se dieran las academias, pero, como os he dicho antes, pues, hubo muchos errores y muchos fallos que, de hecho, nos gusta contarlos porque a veces en estas ponencias solo se cuenta y solo se habla de éxito y a veces aprende más de los errores que de los aciertos, ¿no? Y, como os digo, pues, abrimos en Zaragoza, invertimos mucho dinero y estuvimos cinco años que solo tuvimos que perder, 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 hasta que tuvimos que cerrar. Teníamos también franquicias que, lo que os he dicho, abrimos en Ciudad Real, Castellón, Madrid, solo conseguimos que pérdidas, juicios y problemas y quebrados de cabeza no funcionaba absolutamente nada. Bueno, hasta aquí, sobre todo, que os quede claro que en el mundo empresarial simplemente es cuestión de actitud, cualquiera puede, que no nos dejéis contaminar ni afectar por el síndrome del impostor, perdón, síndrome del impostor es que a veces cuando uno piensa que no vale para eso, si fuera ese caso, ya veis, nosotros profesores de inglés, pues cualquier americano, británico, habla mejor inglés que nosotros, obviamente, pero lo importante es la forma y la actitud y sobre todo, pues dar el máximo, ir a tope, no se puede ir a media, sobre todo si quieres aprender un negocio, tienes que ir a tope y al máximo. Y sobre todo, no se pesimista, pese que hay errores, de los errores se aprende y sirven para mejorar y para avanzar. Nosotros, posiblemente, si esas algunas acciones que hemos dicho que fallaron, si hubieran ido bien, a lo mejor, pues no habríamos dado el giro al mundo online y entonces, pues habría sido todo diferente. Al final, puertas se cierran, puertas se abren, que es lo importante, ¿no? y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo digital? Al final, de tantas cosas, tantas cosas que estábamos haciendo, lo he dicho, de acciones que hacíamos mil y una, pues una de ellas fue, pues crear un canal de YouTube. Dijimos, bueno, así de esta forma, pues vendrá, pues gente a las academias, en la clase. Y bueno, ¿qué pasó? Que poco a poco, pues el canal fue, pues poco a poco fue creciendo. Hacíamos dos vídeos por semana, bueno, iba creciendo poco a poco. Al cabo del año, conseguimos mil suscriptores y poco a poco dijimos, bueno, vaya, esto parece que va tirando. No venía nadie a las academias por YouTube, pero seguíamos haciendo vídeos de YouTube. Todas las semanas, esto fue en 2016, empezamos con ello. Hasta 2017, que de pronto para verano, un vídeo que teníamos que era descubre si eres bilingüe, bueno, tres, 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 tres cosas para ser si eres bilingüe, pues de pronto se empezó a viralizar. Empezó, pues, suscriptores a subir, a subir 50.000, 70.000, y ya dijimos, ostras, esto es importante. ¿Cómo lo crecimos? Muy rápidamente. Simplemente, pues, con frecuencia, con tanta constancia, trabajando las carátulas, los títulos, etiquetas, respondiendo a los comentarios, súper importante también al principio, nos desvivíamos por el canal y todo lo hicimos súper, súper amateur. O sea, realmente con nuestra cámara de comunión que tenemos puesta ahí, que todavía la tenemos, una iluminación de Amazon de 60 euros y la edición, la edición al principio la hacíamos toda, toda nosotros. O sea, que era todo muy, muy casero. Pero, bueno, y luego, por supuesto, fuimos con otras redes, TikTok, Instagram, ya hoy por hoy, pues, tenemos, lo dicho, un millón doscientos mil en YouTube y luego, entre otras redes, pues, más o menos, otro millón más, básicamente. Lo principal de este punto, respecto a YouTube, lo podéis hacer vosotros mismos. te decís, ¿cómo lo hagáis? Simplemente es lanzaros a hacerlo, que es lo importante. No hay que tener miedo a la cámara, esto es súper importante. Yo, hace 15 años, cuando era más joven, tenía pavor, hablar en público, tenía miedo. Recuerdo una vez que, que nos entrevistaron, yo tenía un grupo de música, nos entrevistaron en la radio local y de pronto, empecé a sudar, no podía hablar, tartamudear y de pronto, pues, aquí estoy y haciendo videos de YouTube y demás, al final, todo el mundo puede y, si tienes miedo o crees que no vales, todo se puede trabajar. Y luego, algo muy importante, sed muy conscientes de lo que realmente es YouTube, que parece una, mucha gente lo tiene como una plataforma de divertimento y demás, pero el alcance que tiene gratuitamente es brutal. O sea, nosotros estamos en torno a 70.000 visitas diarias, una cosa así, pero dices, ¿cuánto es eso? Bueno, el Bernabéu, el estadio, Santiago Bernabéu, ¿cuánta capacidad tiene? 80.000, 90.000, 70.000. Pues es casi la capacidad del estadio Santiago Bernabéu todos los días viendo tu contenido. O sea, sería como tener todos los días el estadio Santiago Bernabéu con un anuncio tuyo, pero que toda esa gente no hubiera ido a ver el fútbol, sino que estuviera interesada en el inglés. O sea, es un alcance, una ventana al mundo, gratuita, que tenemos que ser muy, muy conscientes. Y también, para la gente que diga, no, es que lo de bailar en internet o de hacer parodias, no, se puede hacer también en internet cosas serias, no hace falta ni bailar, ni hacer el payeste, si no se quiere, si se quiere, pues perfecto, adelante. Y de allí, ¿qué surgió? Pues nuestra plataforma Utalks E+. ¿Cómo surgió? Pues dijimos, ostras, tenemos aquí ya esta gente que nos sigue que podemos hacer para ofrecerles algo, como lo podemos rentabilizar, que podemos vender, ¿no? Y a raíz de los libros que habíamos hecho ya en 2014, una cosa así, dijimos, pues vamos a hacer un curso, un curso grabado para que la gente lo pueda consumir 100% online. Bueno, vamos a ver cómo va. Y así fue como nació nuestra plataforma Utalks E+. Que es una plataforma para aprender inglés totalmente, pues, automatizada. Digamos, las clases de los presidenciales son todas grabadas. Eso sí, nos costó grabarlas para que hagas una idea unos dos años y medio. Es un curso de más de 400 horas que tiene mucho contenido, es mucho producto. Pero así, de esa forma que nos asegurábamos que nosotros no teníamos que dar las clases, que la gente podría estar ahora dando clase mientras yo estoy aquí o mientras yo estoy de vacaciones o lo que sea. Entonces, así el negocio, pues, nos cambió de una forma totalmente radical. Algo súper importante y que también son unas ventajas de Internet es la reputación. Las reseñas, algo vital, nosotros es algo que hemos peleado y luchado siempre y demás. O sea, tenemos ahora un 4,8 sobre 5 que son 100 por 100 reales, más de 1.000 reseñas y eso realmente es una presentación increíble en el mundo de Internet, ¿no? Entonces, sobre todo, que es una idea del crecimiento que teníamos con esto, pues, que empezamos en diciembre de 2017, todavía no habíamos empezado a grabar el curso, pero dijimos, venga, lo vendemos ya y ya iremos grabando mientras. Pero bueno, en 2017 vendimos y ya la gente compró y dijimos, ostras, 500 euros facturamos. Y pronto se empezó a duplicar, pues, como se puede decir exponencialmente, al siguiente 1.000, al siguiente 2.000, al siguiente 4.000, pum, pum, fue subiendo, 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 hasta tal punto que todas las academias que teníamos físicas de inglés, pues, dijimos, si es que ya todo lo que nos está llevando a esto de trabajo es mucho, mucho mayor de lo que nos genera, del trabajo que tenemos que poner en online y sin embargo la facturación es mucho, mucho mayor en online, con lo cual, era mejor facturación, menos trabajo, era clara la decisión, no era difícil, no tuvimos que tomar una decisión dura ni pensarla, hay que cerrar las academias y dedicarnos 100% al online y así fue lo que hicimos, ¿no? Eso fue justo, la última academia la cerramos para la pandemia, antes ya teníamos la decisión tomada, todo, y fue cuando decidimos ya pasar a todo lo online, que al final las ventajas que tiene, las ventajas que tiene en el mundo online son, pues, infinitas. Tienes, por un lado, mucho mayor alcance, con una academia física, pues, llegaba gente que podía estar a un kilómetro a la redonda y con el mundo online, todo el mundo que tiene conexión a internet, pues, puede llegar a ti, da igual que estés en Perú, en Chile, en Estados Unidos, donde sea, nosotros hoy por hoy, pues, pasamos de vender solo en nuestra ciudad, en Huesca, a de pronto, pues, vender en toda España, en Latinoamérica y sobre todo también en Estados Unidos, paradójicamente, pues, es un país que tiene más hispanohablantes que España y luego con una necesidad muy grande de aprender inglés, ¿no? Entonces, te abren unos mercados tremendos y de pronto cambia todo, cambia todo el panorama, ya no tienes que dar las clases, te evitas problemas, pues, de locales, de personal, de todo, o sea, es todo, todo, todo 100% ventajas, la verdad. Importante, aquí estos puntos, la calidad del producto, al final, sí que es cierto que estamos en una época en Internet que parece que se puede vender todo, pero al final no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Llega un momento que la gente se va a apuntar todo lo que hay en Internet y al final hay que ofrecer calidad, 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 y se puede realmente porque, lo dicho, en Internet hoy por hoy parece que da cabida a vender todo y eso no puede ser. Perdón. El trabajar la reputación, algo súper, súper importante en el mundo de Internet es vital, o sea, que eso, si no la gente, es como un restaurante, si vas a un restaurante que tenga menos de cuatro estrellas, ya raro que entres. Dices, cuatro con uno, cuatro con dos, vale, perfecto, entonces entro, pero si no, no, entonces en vuestros negocios, sí, vais a Internet, abrid vuestra business account ahí en Google y para aparecer ahí, para que os pueda dejar la gente, reseña, súper importante y luego, que os quede claro, que es muy fácil todo de montar. Nosotros, lo he dicho, no teníamos ninguna experticia para nada de empresa ni de marketing digital ni nada, yo no soy programador ni mi hermano tampoco, de hecho, somos de un pueblo de Huesca que tiene 70 habitantes, o sea, es una aldea básicamente y que llegó el Internet desde hace tres años ahí, antes no había, básicamente, o sea, que cualquiera puede, si nosotros pudimos, cualquiera puede, es sencillo y quien quiera saber cómo también, luego me podéis preguntar que yo os digo un poco qué hay que hacer y cómo hacerlo para montar vosotros mismos sin tener que recurrir a plataformas que se puede también, pero hay algunas que incluso, pues, se llevan a aprovechar. Nosotros, cuando, por ejemplo, teníamos los vídeos todos alojados y de pronto, pues, en una plataforma, en Vimeo, y de pronto nos decían, oye, que si quieres continuar, pues, nos tienes que dar 15.000 euros y si no, te cortamos los vídeos y dijimos, pues, fuera y lo pusimos con ese vídeo nuestro y así es como lo tenemos ahora. Por tanto, quien quiera luego, pues, me puede preguntar sin ningún problema. Pero al final, sobre todo, que os quede claro, la facilidad de un negocio online comparado con lo que es un negocio offline. Lo dicho, pues, mayor alcance, sobre todo, y rentabilidad, mucho, mucho mayor, porque, ¿qué ocurre? Aumentas el alcance, aumentas el beneficio, por tanto, mayores ventas y, sobre todo, reduce los gastos a unos niveles bárbaros y puede estar en rentabilidades que nosotros estamos incluso rozando el 50%, o sea, que es algo impensable en un negocio offline, ¿no? Entonces, eso, sobre todo, que os quede muy claro y diréis, ya, pero, y mucha gente, a muchos amigos, le digo, pero, hombre, montate esto, pásate esto online y dicen, no, pero es que, yo no sé qué, no puedo, la gente tiende a ser muy reacia, muy escéptica a esto, es que vosotros habéis tenido suerte, etcétera. No, al final se puede y si estáis en esa situación, hacedlo porque hay que aprovechar las ventajas de internet que tenemos hoy por hoy en día. Y diréis, bueno, ¿cómo vendemos nuestros productos sobre todo o no? Al final, el marketing digital que nos ha convertido que es una herramienta, es una maravilla, sobre todo, pues que, lo he dicho, alcanza a todo el mundo hoy por hoy. Que me comentaba ayer, sí, en una componencia que estuve allí que comentaba que de media en España estamos rozando las cuatro horas de media diaria en redes sociales. O sea, la gente pasa muchísimo, muchísimo tiempo en redes sociales, por lo tanto, la publicidad va directa allí, entonces es algo que tiene que tener resultados seguro, seguro, sí o sí. Al final, nuestro embudo de ventas es muy sencillo. En nuestro caso, como trabajamos mucho en las redes sociales, es una barrera de entrada muy, muy buena ya, para empezar como la primera parte del embudo de arriba, pues las redes sociales son muy buenas porque ya la gente va, te conoce, ve cómo lo haces y entonces ya lo que hacemos básicamente, luego ya con la publicidad, impactar a la gente que nos ha visto en nuestros vídeos, ¿no? Luego ya pues sí que les llamamos a un webinar gratuito y luego ya pues una fase de venta, pero todo, todo automatizado, o sea, que no nos requiere ningún tipo de personal ni ningún tipo de problema ni de gestión. Al final, va solo y eso es una de las virtudes y montades del mercado online, ¿no? Esa es la ventaja, que al final, pues que te compra un 3, un 2% de toda la gente que ha empezado, pues genial, pero al final eso es lo que puedes escalar y poco a poco puedes ir creciendo. Lo bueno es que en un negocio offline no sabes cuánta gente te compra, cuánta gente pasa, cuánta gente ve tu tienda, aquí sí que lo tienes todo medido y esa es una de las virtudes de internet, que puedes medir absolutamente todo y con eso al final no hay error a pérdida. A veces, porque nosotros también, la verdad es que cuesta el tema de la medición, no es fácil y por hoy cada vez más complicada, pero haciéndolo bien se puede hacer. Nosotros invertimos sobre todo Google Ads y Facebook Ads, Instagram también, o sea que ahí es donde está principalmente lo principal. Hay otras plataformas como Amazon, LinkedIn y demás, pero de momento todavía no estamos. Nosotros con esto y con las redes sociales es lo que conseguimos así sobre todo en cómo captar a la gente. Y luego, pues lo que hacemos principalmente, nuestro producto es Evergreen, quien no lo sepa, Evergreen es que está disponible para comprarlo siempre, siempre no tenemos ni estacionalidades ni otros aspectos. Solemos hacer lanzamientos internos pues también para la gente que no ha comprado, alguna oferta especial, cada dos, tres meses toda la gente que ha pasado por nuestro embudo y no ha comprado, pues entonces les hacemos un evento especial y para que así de esta forma puedan adquirir una oferta. Y luego también lanzamientos puntuales pues tipo Black Friday y alguna cosilla más. Lo que comentaba, errores que cometimos pues de medición que suele pasar, elección de equipos que a veces cuesta bastante y también pues a veces la poca supervisión pues te hace llevar a cometer errores. A veces cuando el negocio va bien te tiendes a veces a relajar y eso tampoco es bueno, ¿no? Y bueno, también nosotros realmente aunque estamos muy contentos con lo que hemos hecho somos muy conscientes de que somos una empresa muy amateur, muy amateur. No sabemos de nada como os he dicho antes y eso se nota. O sea, y hacemos, tenemos errores y cosas que dices ¿cómo puede ser? Por eso nos queda todavía mucho, mucho por hacer. Creemos que todavía podemos tener mucho recorrido y muchos aspectos como cierres por llamada, comunicación por WhatsApp, comunidad, pues afiliación, trabajar con influencers, inteligente artificial, por supuesto que tenemos que meternos ahí caña con eso. O sea, que eso es súper, súper importante. Perspectiva de este futuro, pues seguir creciendo y llegar a ser referencia en todo el público hispano porque solo enseñamos al público hispano inglés y esa es nuestra principal idea, llegar a estar a la altura o por lo menos cerca de los competidores que hay que realmente hay gente muy, muy buena. Lo principal antes de acabar que esto está al alcance de todo el mundo, de verdad, si nosotros dos pudimos, cualquiera puede simplemente tener ganas, aprovechar lo que las facilidades y las virtudes de la publicidad digital y luego lo dicho, también la segmentación que es algo que te brinda Internet que te permite pues ir a atacar al público que te interesa, ¿no? Nosotros antes con las academias pues poníamos, recuerdo, cuando venimos en Zaragoza dijimos, bueno, vamos a hacer una campaña y nos dijo una agencia, venga, sí, 15.000 euros de radio, periódico, carteles, pues 15.000 euros que no vendimos absolutamente nada. Sin embargo, online pues ya puedes atacar a la gente que realmente te interesa, puedes perfilar y decir, bueno, quiero que me anuncio salga a personas interesadas en inglés de 35 o 45 años que les guste viajar y que estén buscando trabajo, por ejemplo, y que vivan incluso en determinado código postal. Esto en España no se puede pero en otros países sí. O sea, que es una pasada. Simplemente, como conclusión, a nosotros nos cambió la vida lo que fue pasar al negocio digital fue sin duda la mejor decisión que tomamos. Fue muy sencilla de tomar porque lo he dicho fue básicamente pues había que tomar, se tomó sola la decisión, pero el cambio que fue de estar con profesores, con centros, con clientes, con promociones. Llegado el verano perdíamos dinero a pasar al mundo online que te permite gestionarlo. Nosotros de estar 25 personas en la empresa ahora estamos solo mi hermano y yo y un administrativo. Entonces, ganas en calidad de vida, ganas en rentabilidad, ganas en alcance, ganas en popularidad. O sea, es todo, todo, todo en nuestro caso son 100% ventajas. Así que os animo a todos que aquí estaréis todos muy, muy, muy involucrados en el online a que, pues que esté con dudas que se lance a lo que es el negocio online porque hoy por hoy es una ola que se puede aprovechar todavía. Hay nicho para todos y os animo a que lo hagáis todos sin duda. Así que, bueno, yo creo que me queda algún minutillo para alguna pregunta, si puede ser, me imagino. Así que, no, me dicen por aquí que no, pero bueno. Así que, no obstante, muchísimas gracias por escucharme y gracias por todo. Aplausos.